Sí, bueno, venía desde antes de ayer con un problema y ayer ya lo llevábamos a urgencia y lo bueno que se detectó, tiene un pequeño cálculo renal, así que ya está esperándose para que le den el alta hora. Esta es la segunda vez que llega a la clínica. Sí, sí, bueno, pero la primera vez fue por un tema de altura, de adaptación, que nos costó un poquito en un principio, pero ya todo bien. Sí, lamentablemente el día de ayer el profe sintió molestias, hablamos de un cólico renal. Lo trajimos a la clínica, hicimos los estudios complementarios y pues fue un cálculo renal el que le causó la molestia. Él pasó la noche internado aquí en la clínica. Son piedritas y que la verdad es que son muy dolorosas, las que lo han tenido todos dicen lo mismo, así que parte de la dieta, un poco de dieta que controle la sal, que es lo normal cuando ya uno va pasando a cierta edad que la sal empieza a afectar y toma mucha agua. Lo aconsejado es que hoy descanse en su domicilio y ya mañana retornar a las prácticas con los jugadores.